Hola amigas muy buenas tardes como están espero que tengan un día lleno de muchas bendiciones yo aquí pasando a saludarlas voy y les voy a compartir una rica receta voy a hacer unas enchiladas verdes espero les gusten ahorita les voy a decir lo que vamos a necesitar bueno pues lo primero que vamos a necesitar es pollo miren yo aquí tengo un pollo entero partido en trozos ya la otra vez les enseñe como lo parto yo en piezas pequeñas es como un pollo como de 4 libras aquí tengo claro que no lo voy a guisar todo casi nomás voy a usar la pechuga y las piezas las puedo guardar para guisarlas en molito rojo de la salsa que les compartí el otro día o puedo hacer un molito verde también de pollo bueno este es el pollo y para poner a cocer el pollo vamos a necesitar una cebolla y una cabeza de ajo y para la salsa vamos a necesitar yo aquí tengo de 10 a 12 tomatillos verdes y tengo 5 chiles del verde del serrano o según su gusto como lo quiera de picos de picoso las enchiladas y para acompañarla hoy para poner a cocer el pollo tenemos a necesitar dos cucharaditas de consomé de pollo o sal lo que a usted le gusta lo que a usted le guste como usted prefiera y para acompañar nuestras enchiladas vamos a necesitar lechuga cebolla morada aguacate crema queso cotija y puedo lo principal en las tortillas verdad y aceite suficiente para freír las tortillas pero ya saben que yo frío primero las tortillas yo no las paso por la salsa ni nada yo frío primero las tortillas en el aceite y ya después hago la salsa y ya después ya no más pasó la tortilla ya que la freí en el aceite la paso por la salsa y ya le pongo el pollo y el queso y ya pues las voy preparando pero de tomo yo ahorita les voy a enseñar el procedimiento de tomo yo ahorita ya tengo mi una olla caliente aquí para poner a cocer mi pollo y otra olla para poner a cocer mi tomatillo ahorita lo que voy a hacer bueno pues aquí ya tengo yo la olla para donde va a poner a cocer el tomate y los chiles verdes entonces vamos a proceder a ponerlos a cocer ahí vaciamos todos los chiles y el tomatillo ahí en la olla que se cosan ya no más cuando cambie de color el tomatillo se saca porque si lo dejamos recocer mucho se amarga miren aquí ya lo pusimos a cocer nada más agua y los chiles y el tomatillo y aquí ya tengo mi olla para poner a cocer mi pollo entonces vamos a poner a cocer el pollo y lo vamos agregando ya saben ahorita lo dejo ya cuando pase como de 20 a 25 minutos cuando tomo ya tengo caliente el agua porque saben que a mí el pollo me gusta ponerlo con el agua bien caliente que estaban bien empezando a hervir y ya ahorita ya cuando ya seco ya ahorita en unos 20 minutos a 25 vengo a quitarle la retirarle la espumita ya ve que se le hace el caldo y aquí ponemos todo nuestro pollo a cocer con su con su cebolla la cebolla y la cabeza de ajo y el consomé se lo ha hecho hasta cuando ya le retiro la espuma al caldo ya le he hecho el consomé ahorita mente lo dejamos ahí ya nuestros tomates ya están junto con los chiles miren ahí están ya listo nuestros tomatillos verde para nuestra salsa de las enchiladas vamos a soltar la espumita ahorita voy a esperar un poquito más para que suelte toda la espuma para quitársela de una vez bueno amigas ya que empezó a ya se les hizo la espumita ya se le vamos a quitar miren aquí vamos a quitar toda la espumita y luego ya cuando le quite toda la espuma ya le voy a poner el consomé o si usted no quieres la prefiere sazonar prefiere sazonar el pollo con con sal pues es cada quien a gusto de cada quien a mí el pollo me gusta siempre sazonarlo con ponerle consomé le quitamos toda 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 la espumita y que se le junta y le mezclamos para que la saque toda porque a veces que del huesito le salen así como bolitas de la misma sangre que se le hace de la misma se le juntan bolas de la misma sangre aquí y éste tenemos que revolver el pollo para que salga todo y hasta se me tiró un poquito puedo andarle meneando como quedó la olla bien llena bueno pues ya le saqué toda la espuma ya se lo voy a agregar y le voy a mezclar y ya lo voy a dejar aquí como si ya pasaron como veinticinco minutos ahorita otros veinticinco minutos más para que se coza bien y ya para sacar la pechuga y desmenuzar la para hacer nuestra nuestras enchiladas mientras voy también moliendo la salsa para las enchiladas y picando la verdura con la que lo vamos a acompañar pues aquí lo dejamos bueno amigas ya nuestro pollo ya está listo ya voy a empezar a sacar la pechuga la única que voy a hacer para usar para las enchiladas ya las demás piezas las voy a ocupar para guisar hacer otro guiso vamos a ir sacando toda la pechuga que se enfríe para poderla para poderla deshebrar bueno ya ahorita ya aquí tenemos las pechugas miren ya nomás vamos a deshebrarla dejar que se enfríe para deshebrarla ya vamos a moler nuestra salsa y se me pasó decirles que para la salsa también voy a ocupar dos cucharadas de consomé aquí ponemos todo yo le tomo le puse más tomatillo y más chile verde porque voy a dejar salsa extra siempre hago salsa extra para si necesito preparar otra cosa le ponemos un poquito agua de donde se coció el tomatillo miren aquí ya tengo el tomatillo con el chile verde y le puse un poquito de agua de donde se coció y aquí le vamos a agregar 2 cucharadas de consomé de pollo a la salsa y lo llevamos a licuar aquí ya tengo un sartén con le vamos a agregar aceite suficiente y vamos a ponerle aquí yo tengo partido el cuarto de una cebolla y se lo vamos a agregar aquí el aceite vamos a freírla y ya cuando se fría o que se citrona la cebolla ya que voy a vaciar la salsa de tomatillo para las enchiladas bueno pues aquí ya esta casi nuestra cebolla lista miren ya esta citronada y lo que voy a hacer aquí ya voy a agregar la salsa voy a freír la salsa de tomatillo que molimos le agregamos la salsa la que necesitamos no se la voy a echar toda porque les digo que al último le eché más tomatillo porque voy a guardar salsa ya esta salsa le voy a poner más chile verde para dejar una salsa picosa para usarla para unos saquitos o para servir con la comida aquí tenemos ya nuestra salsa se está friendo la dejamos que se sazone que hierva como unos cuando empiece a hervir como unos 5 minutos y ya le apagamos y lo que le vamos a poner aquí a nuestra salsa para que agarre sabor le vamos a poner un poquito de comino yo aqui tengo comino molido y nada mas le ponemos un poquito como una pizquita nada mas para que agarre sabor y un poquito de orégano y un poquito de orégano nomas así como una pizquita un poquito eso es todo y y y así vemos que está simple la salsa pues aquí les pique le falta poquito y le voy a poner otro poquito de consomé de pollo como así como medio tismo miren que ahorita está quedando nuestra salsa para las enchiladas esta también que tiene que quedar espesita no tiene que quedar muy aguada bueno ya nuestra salsa ya está lista miren qué rico está hirviendo qué bonito está hirviendo miren bien sazonadita bueno pues ya nuestra salsa para las enchiladas verdes ya está hirviendo miren qué rica está ya ya se sazonó ya pasaron cinco minutos y hasta ya le voy a apagar esta salsa está deliciosa para las enchiladas queda delicioso que a unas enchiladas bien ricas y así que tiene que quedar en la salsita no que tiene que quedar ni aguada ni muy espesa miren en esta consistencia bueno amigas pues ya tenemos aquí nuestro aceite ya caliente y vamos a ir a vamos a ir pasando las tortillas por el aceite haciéndolas un poquito ustedes saben que yo mis enchiladas estas infracción no las paso por el aceite y luego por la salsa vamos a ir pasando todas las tortillas por el aceite según las enchiladas que vayamos a hacer vamos a ir poniendo en un plato y ya de ahí aquí tengo la salsa lista y la vamos a pasar con la salsa pero primero seguimos las tortillas primero seguimos las tortillas hasta terminar ya que tengamos todas las tortillas que vamos a hacer ya las pasamos por nuestra salsa para preparar nuestra rica enchiladas ya tenemos aquí nuestra rica salsa tengo aquí el pollo tengo el pollo tengo queso y tengo las tortillas ya que ya las pasé por el aceite y lo que vamos a hacer ahora es pasar la tortilla por la salsa la sacamos agregamos un poquito de pollo un poquito de queso y la envolvemos la vamos envolviendo otra vez esta bien caliente todo que me estoy quemando la agarramos la metemos en la salsa la sacamos le ponemos el pollito el queso y si gusta también le puede poner cebolla picada pero a mí no me gusta con cebolla adentro lo enredamos y hasta que terminar nuestras tortillas bueno amigas aquí ya tengo nuestras ricas enchiladas y aquí tengo lechuga cebolla las puse sal y limón para que se les quitara lo fuerte aguacate crema y acá tengo nuestro queso y ahora nos las vamos a preparar aquí lo que voy a hacer es aquí lo que voy a hacer es ahí me gusta ponerle primero crema le agregamos crema al gusto miren que rica crema le agregamos le ponemos nuestra cebolla nuestra lechuguita vamos a agregar cebollita a nuestro gusto como hay muchas personas que no les gusta la cebolla a mi me encanta esta cebolla morada pero le pongo limón y sal para que no esté tan fuerte y ya de ahí le agregamos rebanaditas de aguacate y nuestro queso cotija igual si quiere uno mas picosa aquí hice salsa del mismo tomatillo cocí mas le puse mas chile y aquí tengo salsa mas picosa verde y le agregamos porque la otra salsa no pica y le ponemos mas salsa extra y ahora si vamos a probar bueno amigas asi es como quedo nuestro rico plato y ahora vamos a lo que mas nos gusta a probar miren que ricas quedaron nuestras ricas enchiladas gustan vengan miren vamos a ver que ricas quedaron nuestras ricas que ricas estan nuestras enchiladas miren nomas miren con su pollito su quesito su aguacatito miren miren gustan vengase mmm 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 con esa salsita quedaron bien ricas y luego con esta cebollita esta amigas deliciosa hagan las enchiladas a nos gusta todos nos gustan me hay una de esa lechuga a todos nos gustan las enchiladas rojas o verdes pero a mi me encantan mas las verdes bueno amigas muchas gracias por haber llegado hasta aqui por ver mi video no se les olvide si no estan suscritas suscribirte si te gusta mi canal dale like comenta y comparte con tu familia con tus amigos y les doy la bienvenida a todas las nuevas que se estan suscribiendo y espero y me sigan apoyando y muchas gracias y muchas bendiciones para usted y su hermosa familia adios